¿Y si yo paso? ¿Qué digo? Que no pase mejor, por favor. ¿Por qué me va a llamar carabinero y yo me tengo bien detenido? No, no, no se trata de eso, estoy hablando de buena manera, para que entienda usted. Pero es que yo le estoy diciendo, oye, esto es increíble, esto si no lo mostramos en vivo, esto lo tapan. Usted me dice que el delegado presidencial, hay un protocolo que tenemos que pedir permiso. Correcto, así que. Y los inmigrantes, ¿a quién le pido permiso? No depende de mí, señores. Yo estoy acá dentro del complejo, lo que está dentro del complejo, lo tenemos que manejar nosotros. Le estoy pidiendo eso, por favor, que se retire. Es tremendo, yo soy un caballero, pero ¿sabe? Esto me parece impresentable. Yo no le faltaba respeto, yo creo. No, 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 usted me falta respeto al prohibirme ir a grabar en mi territorio chileno. Lo que pasa es que en el complejo no se puede grabar, señores. Claro, porque están tapando toda la ilegalidad que se está produciendo. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, ahí hay ilegalidad, ilegalidad. Yo quiero ir a grabar los toldos azules. No va a poder pasar, señor. Ya, ustedes escucharon, amigos, no se puede pasar. Así es simple. Los chilenos no podemos pasar, pero los inmigrantes sí pueden pasar. No, 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 no. No, no, no. Gracias.